Mi modros sean bienvenidos a este video un poco más serio de lo normal, voy a intentar no editar nada, subirlo tal cual, no tener cortes ni nada por el estilo porque el día de hoy ha llegado una noticia bastante impactante a la comunidad Muchos de ustedes saben que actualmente se está haciendo varios eventos asociados a Free Fire, de hecho asociados al Mundial de Jakarta y por otro lado también está el tema del coronavirus y además de eso se han estado saliendo varias cositas dentro del mismo juego que es el pase del fin del mundo, un skin como de médico, medio carnicero por decirlo así y el día de hoy nos acaba de salir esta información, me gustaría que la viéramos que es el coronavirus impacta nuevamente a los eSports y le toca a Free Fire La cancelación o postergación de la causa del coronavirus no se, apenas de la semana pasada obviamente nos enteramos de la prohibición del acceso del público al campeonato del Master del Interlistry Master del 2020 que eso es League of Legends, generalmente por lo que tengo entendido lo lleva ESL El tema es que en esta ocasión, de acuerdo al comunicado de la empresa que envió en un correo electrónico la Free Fire Championships Cup 2020, ojo que es la que se lleva en Jakarta, Indonesia que he hablado un montón de veces de este evento de hecho creo que fue uno de los primeros de hablar, que es el que se iba a llevar el 19 fue pospuesta para priorizar la salud y el bienestar de los atletas, espectadores y socios y empleados el tema chicos es que esta información que están colocando acá que la Free Fire League la World Cup de Indonesia que iba a ser ahora en abril esta información que están colocando acá es cierta Si chicos, a nosotros nos acaban de informar de forma interna obviamente hay muchos jugadores y muchos representantes que están ahí viendo la exhibición, que están pendientes no sabemos cómo va a ser el proceso, no sabemos qué es lo que va a suceder en general pero sí sabemos que la Free Fire League, ojo que es la World Cup no la Free Fire League normal que actualmente se está llevando a cabo sino que la Free Fire Championships es la que se pospone o sea, en este caso la de Jakarta ahora vamos a ver lo que pasa en redes sociales porque en este caso nos lo hagan de informar y por otro lado tenemos también acá la imagen me gustaría mostrárselas porque esta imagen corresponde a Free Fire por lo que tengo entendido Estados Unidos entonces ya ha salido acá el comunicado oficial ahí está, de hecho de Frenton dice que el Mundial de Jakarta está en inglés y dice que el Mundial de Jakarta se está posponiendo vamos a ver cuándo sale el Mundial vamos a ver qué es lo que pasa porque también estaba el Buya Invitational este evento donde iban a llevar a los ganadores a los 5 ganadores a Jakarta, Indonesia o creo que los primeros 3 bueno, el primer lugar de hecho se iba con su pareja a Indonesia a, bueno en realidad a Jakarta allá para poder disfrutar de el Mundial y vamos a ver lo que pasa pero esto no solamente le ha pegado a Free Fire sino que también les ha pegado como ven League of Legends e Intel Street Master que es un evento que todo el mundo conoce y algunos eventos más que están sucediendo y obviamente es por el tema del coronavirus es muy muy obvio que nadie quiere que las personas se enfermen y menos exponer a atletas y todo el tema déjame en la parte de abajo en los comentarios qué es lo que crees tú voy a estar ahora mismo en vivo en Twitch para no pisar este video voy a estar en vivo en Twitch para que me vayas a ver y podamos discutir un poco de lo que está pasando con el tema del Mundial de Free Fire con el tema del coronavirus y obviamente todo lo que está pasando con los videojuegos, los eSports y mucho más yo soy Memo, tu amigo streamer un día más si no te has suscrito, suscríbete compártelo a este video al resto de las personas para que se entere lo que está pasando con Free Fire y el tema del coronavirus y también los invito a dejar un like si les gusta la información, Free Fire y mucho más nos vemos que estén bien y hasta luego